Sigue los manifestantes en estos momentos. Hay pedreas. Sigue los manifestantes en estos momentos. En este momento se está a punto de salir el gobernador de la provincia de Gelmasa. Podemos observar justamente que ya la camioneta va a salir con dirección desconocida. ¡Suscríbete al canal! El gobernador fue suspendido en sus funciones para iniciar el juicio político. Y bueno, él, todo el mundo conoce, que se resistía. Se atrincheró acá con sus funcionarios, con personas que él ha contratado. Lamentablemente, ese es el hecho lamentable, un juez tuvo que desalojarlo porque estaba usurpando funciones. Ahora sale el gobernador a cargo, Luis Bedreira, acompañado por sus ministros en estos momentos. Esto es lo que podemos decir a esta hora. Saliendo el filo del glaciar. Estamos re cansados. Acá en Chilecito vamos a hacer la cuarta reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas Argentinas. Pero además, le vamos a agregar un ingrediente que es el segundo juicio en Latinoamérica, el juicio simbólico a Baja y Gordo. Nosotros tenemos que echarla porque Vargas no se va a echar con la legislación o con las leyes, sino quitándole la licencia social con los pueblos de pie levantados para que Barri deje de funcionar. Usted sabe que por ley tendría que haberse hecho una consulta popular entre los pueblos de Chilecito y Famatina, que no se realizó. ¿Qué opinan al respecto de ustedes? No confío en los políticos. No confío en los funcionarios. Así como un día han dicho, les vamos a hacer la ley, les vamos a hacer la consulta popular y vamos a hacer que el fiscal federal de la provincia de La Rioja investigue sobre los términos de Yamiri, los traspasos entre Yamiri, sociedad del Estado, sociedad mixta a sociedad privada y quedarse así con todos los yacimientos mineros de la provincia de La Rioja. De esa misma forma, un día nos han dicho, hoy tienen consulta y al otro día nos han dicho, ya no tienen más consulta. Se va a ver, se va a suspender, quizás mañana, quizás en noviembre, quizás en abril. Eso se está por ver. Lo que ahora sí tenemos es una ley y al tener una ley básica o no, hay que defenderla y hay que gestaldarse en eso. La consulta también es una ley. Creo que desde un comienzo sabíamos de que esta lucha iba a ser larga, bastante cansadora y en la medida que fuimos avanzando en el tiempo, en las luchas, en la manifestación, en los cortes, íbamos tomando conciencia de la magnitud del problema. Esto no es algo sencillo, algo que se vaya a solucionar en uno, dos, cinco, diez años. Esto es una lucha constante. Todavía hay gente que no ha tomado conciencia del real problema que tenemos entre manos y que lo tenemos ya en la puerta de la casa. Todas esas cosas las vamos a proteger. Y las vamos a proteger, como dice Karina, con nuestra vida. Las vamos a proteger con nuestra vida, porque si no moremos acá en la lucha, vamos a morir después envenenados. Nosotros no queremos ser otro capítulo más de la rioja de los hechos consumados, como lo ha escrito un gran jurista, constitucionalista y escritor riojano, que es Ricardo Mercado Luna. Nosotros queremos aprender un poquito de la historia de la rioja y queremos romper un poquito con ese modelo. Nosotros no nos resignamos a los que nos quieren imponer. Nosotros hemos decidido a luchar. Y aquí estamos para unirnos a todas las asambleas y los movimientos, para que este grito sea cada vez más potente y se escuche en toda la Argentina, en todo Chile, en todo Uruguay, y en toda Latinoamérica, en todo el mundo que está sufriendo el saqueo, la contaminación, la opresión de los países dominantes. Pero estamos seguros, y yo sé que ustedes también, que depende de nosotros. Condenar como culpable a la empresa Barring Gold y condenarla asimismo a la reparación material y moral de todos los damnificados de Latinoamérica. Establecer el inmediato juicio popular contra los funcionarios nacionales, provinciales y municipales que han permitido, mediante leyes contrarias a los intereses del pueblo, la contaminación ambiental, el saqueo y el despojo. ¡No se toquen! ¡Cumbre! ¡Cumbre! ¡Fa matina no se toquen! ¡Esto carajo es lo que pedían estos demás! ¡Fa matina no se toquen! ¡Fa matina no se toquen! ¡Fa matina no se toquen! La ley no está vigente. Pero la ley ya tiene plena validez.